hola cómo están buenas tardes a todos pero te lo voy a mostrar lo que aquí acabo de cocinar ahorita espero espero y bueno sea de su agrado soy de su agrado que ahorita les voy a mostrar qué es lo que tengo aquí para vamos a comer hoy y de ella está aquí está acabé de de preparar un arrocito qué bueno mostrará que hierva solamente ya le muestro qué y es este rico caldito de pollo hay unas papas que entera todavía bueno entero no entero yo las piqué las demás tiene elote tiene mucho elotito porque a los niños les gusta mucho es pollito miren un rico caldito de pollito papas elote leches de cilantro picado aquí se nos va a cocer el arrocito ya y se nos va a cocer el arrocito un arrocito blanco para acompañarlo y bueno aquí ahorita acabo de picar también chile chile serrano cebollita como le dicen a esa cebollita cebollita cambray creo bueno esto fue lo que ahorita vamos a este es el chile 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 árbol chile verde árbol al caldo chile picado de este y te vamos a ver pues también a andrea le gusta mucho la cebollita cambray picada esto y bueno ahí está nuestro arrocito ya listo para hervirse la mocha un poquito de consomé y pues ya el caldo ya está a mí el caldo de pollo ya está se ve delicioso está bueno para comer un arroz y unas tortillas calentadas a ver que ahí tiene los los chiles se ven deliciosos miren los elotes que a todos les gustan los elotes aquí a todos todos y son fanáticos bueno y compré mi olla a ver una olla pues no muy cara pero bueno para un caldo que alcanza para toda la familia ya ve que somos varios somos 13 y esta si alcanza y sobra a veces que no nos batallamos pero si todas estas lo que son esta tamaño de olla y otra olla que tenemos ahí abajo siempre la tenía que hacer así pero rasadita para que alcanzara este alcanza para hoy para la cena si gustan cenar bueno ya le voy a bajar el fuego porque se nos puede deshacer el pollito bueno espero y pues de desagrado como les digo y voy a picar otros cuatro chiles más estos porque a Kevin, Ryan, a Joel no le gusta mucho picante a mí sí me gusta picante para que nos alcance y como les digo compañero con la cebollita también ahí ahí tengo cilantro en la nevera a ver tengo cilantro en la nevera creo ahorita vamos a buscar aquí creo que tengo cilantro ahí tengo cilantro ahorita voy a voy a buscarlo pero bueno vamos a seguir aquí lo que picando esto bueno se me olvidó que también le había echado celery al caldito ok le eché celery y bueno sabe delicioso aquí le puse la tabla para que se cueza más rápido miren el arroz y como no había cebolla blanca pues le eché cebolla morada chile chile serrano solamente me falta echar el cilantro pero creo que no lo voy a echar el cilantro porque ya tiene tres condimentos pero ahorita voy a picar mejor no sea que se les vaya a antojar y imagínese ok bueno el caldo ya está el arroz también ya está el arroz también ya está y a la final pique cilantro también ahí está todo bueno espero y sea de su agrado este bonito almuerzo con mucho cariño para toda la familia bueno ya está ahorita vamos a comenzar a servir vamos a comenzar a la servición bueno quédense tengan bonito día provechito a todos